Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sea Aquí estamos con FIFA 23, versión definitiva, versión final En el Creator Network Que nos dan la opción de probar el juego unos días antes O sea que muchísimas gracias a Sports España por confiar Obviamente en mí, que ye, pues un honor poder tener esto antes Y poder compartirlo con vosotros Lo primero que hago cada FIFA, ye ir a ver el Sporting Eso ye de manual Y ahora mismo vamos a hacer el reveal, vale Vamos a ver las medias oficiales de todos los jugadores Que aparecen el primer día en FIFA 23 en el Sporting de Gijón Para eso cambiamos a esta escena y vamos de una Voy a verlo con vosotros, por primera vez, vale Calizquierdoz, 77 de valoración Tenemos a Cote, 75 Johnny, 73 Otero, 73 Mariño, 72 Yuka, 71 Pichu, 70 Pedro Díaz, 70 Aitorín, 69 Bamba, 68 Garajera, 68 Cristo, 67 Insua Nacho Méndez, Campuzano Gio con 66 Rivera Paul Valentín y Guille con 65 Jordan con 64 Keipo con 64 Diego Sánchez con 63 Milovanovich y Morilla con 63 Trabanco con 62 Junto con Jordi Pola y Santa María Arguelles y Nacho con 61 Y Oyón con 60 ¿De acuerdo? Estas son las valoraciones oficiales del Sporting de Gijón En FIFA 23 Al inicio ¿De acuerdo? Estas son las valoraciones que hay Si más, simple, sencillo Como podéis apreciar Aquí nos aparece con el 4-4-2 Con Keipiño, quiero ver el ritmo 68 de ritmo Keipo 91 de ritmo Otero Tenemos a Cote, Cote sexual Un poquitín, bueno, 64 Se nota que no vieron mucho a Cote Johnny con 83 de ritmo Tenemos al Pichu con 70 de media Amariño con 72 Axel Bamba con 77 de ritmo Nacho Méndez por aquí Bueno, estas son las valoraciones iniciales Quiero ver también la velocidad que pusieron a Trabanco 79 A Jordan 70 Y Oyón, bueno, con 73 también Arguelles con 80 de ritmo Cuidado Bien, bien, bien Bueno, me gusta lo que veo por aquí Paul Valentín con 91 Hay cositas, chicos Hay cositas en el Sporting Y esto ya lo que ven siendo La primera plantilla del Sporting de Gijón En FIFA 23 Ya está Simple, sencillo, alto Que esto era para enseñaroslo así Rápido Porque ahora hay que ir al último atetín A gestionar allí Les móvides Muchas gracias por ver esto Los que estéis en directo Y los que estéis en YouTube Dejaros un me gusta Y comentar como lo veis Si lo veis justo o si no Más o menos por encima ¿Vale? Venga, un abrazo fuerte Chau, chau, chau